So what do you do, the past effect? Oh, just sit around and read newspapers Tomo la ciudad a la noche y el mundo por completo No soy muy modesto al charquearte y manifiestar Cosas que vienen van que no son apetecibles No hay inaprehensibles, incognosibles y reconocibles Como quien es el mentiroso tuyo Planeando mis táticas y aprovecho lo que hace Mientras produzco mi arte, mi expresión Algo más que similación Pero en esta inmensidad No me voy a cualquier lugar Y con ruido de duros vientos Todas las cosas se deshacen El destino parece ser muy bueno Hoy es por supuesto Al final de la vida lo desconocido llegará Con pésimiento vano no volverán Las destillas de la soledad y complejidad Idas y venidas Idas y venidas La imitación De la vida Sé que esta es su última melodía El destino parece ser muy bueno Hoy es por supuesto Hoy es por supuesto Oye por supuesto Al final de la vida lo desconocido llegará Con pésimiento vano no volverán Los destillas de la soledad y complejidad El destino parece ser muy bueno Hoy es por supuesto Conozco un concepto abstrato Y ya puedo sentir el calor Del imaginario Es de la existencia No sé Debo tener cuidado con la gente de acá La gente viendo lo que quieres Me estoy riendo de mí misma Las cosas se deshacen Muy bueno Lo desconocido llegará Por supuesto Al final de la vida